En Aragón, ser mayor de edad, divorciarse, hacer testamento, heredar algún bien y muchas otras situaciones que nos afectan en la vida diaria, están reguladas de una manera diferente que en otras comunidades autónomas. Esta serie de derechos y obligaciones propias vienen de muy antiguo, de hecho, se lo debemos a nuestra historia. Estad atentos, porque a lo largo del programa de hoy hablaremos de esas peculiaridades que forman parte de la identidad de los aragoneses y de Aragón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal estáis? Hola. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema distinto, que son los fueros de Aragón y el derecho aragonés, que viene desde muy antiguo, desde la Edad Media. En el caso de vosotros, como aragoneses o aragonesas, podéis hacer algunas cosas que otros compañeros y las otras comunidades autónomas no pueden realizar. ¿Cuántos de vosotros tenéis más de 14 años? Bueno, unos cuantos. Bueno, pues tenéis que saber que, como aragoneses con más de 14 años, podéis hacer algunas cosas. ¿Y qué cosas diferentes podríamos hacer las aragonesas? Pues, por ejemplo, en el caso tuyo, al ser aragonesa podrías aceptar la herencia de una abuela o de una bisabuela que te ha dejado algo a tu cargo. ¿Me la quedaría yo toda? A ver, no es exactamente así. Es decir, tú tienes la voluntad de aceptarla, pero tus padres podrían ejercer una asistencia o una ayuda. Y el hecho de que podáis hacer algunas cosas, porque sois mayores de 14 años, como aceptar una herencia o hacer un testamento o incluso cambiar el orden de vuestros apellidos, no quiere decir que podáis hacer lo que os dé la gana. ¿Y por qué no podemos hacer lo que nos dé la gana? Pues no podemos hacer lo que nos dé la gana porque en el derecho aragones se dice que los hijos debemos la obediencia y el respeto hacia nuestros padres. Pero también es cierto que a lo mejor alguno de vosotros pues quiere seguir estudiando y ha cumplido ya los 18 años. Entonces nuestros padres tendrían que pagarnos los estudios. No, porque si trabajamos no los podemos pagar nosotros. Si tú tienes la suerte de tener un trabajo y te lo puedes pagar, no hace falta, pero a lo mejor alguno de vosotros o de vosotras quiere seguir estudiando y no tiene recursos propios. En este caso, sus padres le pueden mantener hasta los 26 años. Pero claro, esto tiene una condición. Puedes estudiar y aprobar todas las llanturas. Eso es, mostrar aprovechamiento. Bueno, pues algunas de estas especialidades del derecho aragonés será lo que seguiremos viendo los próximos días en clase. Aragón, nuestra comunidad, tiene competencias exclusivas en materia de derecho civil. Es decir, que puede hacer leyes en todo aquello que tenga que ver con las relaciones privadas de las personas, con las relaciones entre padres e hijos o, por ejemplo, con asuntos patrimoniales. Y esto es posible gracias a una serie de normas, derechos y privilegios que hemos ido acumulando a lo largo de seis siglos de historia. Son los fueros aragoneses. Veamos, no somos los únicos españoles que tenemos fueros propios. Los hay en Navarra, en Baleares, en Cataluña, en Galicia o en el País Vasco. Por supuesto, por encima de todas estas normas está la Constitución, que garantiza que todos los españoles tenemos un mismo Código Civil. Pero hay ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana que están regulados por esos fueros propios y que, en el caso de Aragón, nos ofrecen grandes posibilidades de actuación, que no tienen, además, otros españoles. Pero seguro que ahora os estáis preguntando, ¿vale? ¿Pero qué aspectos de mi vida están regulados por ese derecho civil aragonés? Pues, por ejemplo, la custodia compartida, la viudedad, los bienes consorciales y gananciales, la mayoría de edad y muchas otras cosas que iremos viendo a lo largo del programa de hoy. Creo que no se puede hablar de Aragón si no hacemos una referencia espacial a su derecho. Aragón se define por su derecho y creo que es una realidad. En la actualidad, el Estatuto de Autonomía, en el artículo 1.3, señala que el derecho foral de Aragón es un signo de identidad de la comunidad autónoma. Tal es así que el derecho vigente, todo el derecho civil, se recoge en la actualidad en el Código del Derecho Foral de Aragón, que entró en vigor el 23 de abril del año 2011. Este cuerpo legal es el cuerpo de derecho civil común para los aragoneses. Es nuestro derecho civil. En él se regulan cuestiones como la capacidad, la familia, las sucesiones, el derecho patrimonial. Y es una suerte de regla de tres de nuestro derecho más antiguo trasladado a la actualidad, a los tiempos vigentes, con gran resolución de problemas. Ahora volvamos al pasado, a los siglos X, XI y XII. Aragón era más o menos así. Por el norte y centro, las principales ciudades del reino, Jaca, Huesca, Tarazona, Zaragoza y Daroca. Por el sur, la recién fundada Teruel, que hacía frontera con el territorio que aún estaba bajo dominio musulmán. El reino de Aragón iba creciendo con nuevas conquistas y cada uno de estos territorios tenía sus propios fueros o normas que regulaban la vida de sus ciudadanos. Básicamente había dos grandes tipos de fueros. Los fueros urbanos, como el de Jaca y el de Zaragoza, que se centraban en el aspecto comercial y que eran aplicados en las zonas más alejadas del Islam. Y por otro lado, los fueros de Extremadura, pensados para la vida militar. Es decir, para impulsar la llegada de nuevos habitantes que defendieran el territorio del Islam. Estos se aplicaban, por ejemplo, en Calatayud, Daroca, Teruel o Albarracín. Pero centrémonos en los fueros de Albarracín, que para eso estamos aquí. Seguro que nos lo explica a la perfección, Antonio Jiménez. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, estamos hablando de estos fueros, pero no sabemos exactamente qué misión cumplían. Vamos a ver. El objetivo preferente de estos fueros y de todos era asentar población. Entonces, aproximadamente en el 1170, Albarracín pasa de manos musulmanas a manos cristianas. Don Pedro Ruiz de Azagra es el artífice de ese señorío independiente cristiano que quiere afianzar, apoyándose en los fueros, por un lado, trayendo, por tanto, población, y en segundo lugar, creando un obispado importante para fortalecer ese territorio independiente ahora en manos cristianas. Y a día de hoy, Antonio, ¿existe algún ejemplar de estos fueros, fueros de Albarracín? Tenemos la fortuna de tener un gran tesoro, precisamente en el Museo de Albarracín, que recoge la historia de Albarracín, centrándose en concreto, en la época cristiana, en el fuero como joyita especial que ilustra este periodo del que estamos hablando. Pues mira, te voy a proponer una cosa. Como en este programa tenemos la facultad de viajar en el tiempo, ¿qué te parece si vamos a retroceder unos cuantos siglos atrás? Me parece extraordinario. Naranjas, manzanas, venga señora, venga, mire. Disculpen. Venga y pruebe, y no se quede con las ganas, mire que si no, se va a ir a casa luego y se va a arrepentir, porque no me quedará mercancía, y eso sí que no lo quiero. Pruebe, pruebe a ver. Traiga. Vamos a ver cómo están estas manzanas. A ver, ¿qué le parece, eh? Es como la miel misma. Todo lo que hay en este puesto es cosa buena y de primera, todo menos la vendedora. Mujer, usted se lo dice todo, pero sí que están buenas, sí. Póngame unas cuantas. Hala. ¿Y esto qué son? ¿Dátiles? Pues me va a poner una docena. Hala. Que mi marido es muy laminero. Pues hala, una docena. Y esto por aquí no se ve. Oiga, pero mire, mire que es bonito el pueblo, eh. Mire que vamos de mercado en mercado y es la primera vez que vengo al Barracín. Bonito y próspero. Ya he visto. Mucha gente en el mercado, eh. Como que bajan de todos los pueblos de la sierra. Ya lo veo. Fíjese, mi marido y yo estamos buscando un sitio donde establecernos. Y habíamos pensado que este pueblo, a ver, entre usted y yo, a ver, en este pueblo, ¿qué tal? Mujer, pues como en todas partes. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero nosotros hace 20 años que vinimos y estamos muy contentos. Ah, pero es que usted no es de al Barracín. Yo no, ¿qué va? Ah, bueno, mire, pues sí, no dicen que el buey no es de donde nace, sino de donde pase. Pues yo me siento de aquí como la que más. Pues eso me gustaría a mí, para hacer en algún sitio, alguna vez. Que es que estoy harta de ir dando tumbos de un lado a otro, ¿sabe? Oiga, pero siga que le he cortado, siga, siga. Bueno, pues que vinimos hace un tiempo y estamos muy contentos porque con eso del fuero todos son ventajas. ¿El fuero? ¿Pero qué es eso del fuero? El fuero, las leyes de al Barracín, para que me entienda. Ah, pero es que al Barracín tiene leyes diferentes. Hombre, claro. A ver, al Barracín es territorio de frontera, la Extremadura, para que me entienda. Vamos a ver, aquí no es duro solo el frío, sino que los enemigos están muy cerca. Ya. ¿Y quién va a querer venir a un territorio de frontera? Nada. ¿Y de qué sirve conquistar una tierra si no tienes a gente para defenderla, para cultivarla, para protegerla? Ah, claro. A no ser que te ofrezcan. A no ser que te ofrezcan algunas ventajas. ¿Y usted me va a ofrecer unas nueces? Ah, pues sí. Ahora se las pongo. Y usted me cuenta lo de las ventajas. Porque los inconvenientes ya me imagino que son los mismos que en todos los sitios, ¿a que sí? Pues sí, porque los pobres no lo tenemos fácil en ningún lado. No. Oiga, cuente, cuente, que soy todo oídos. ¡Cantcha! Oye, ¿qué me llaman? Ala. Ahora le sigo contando, ¿eh? Ala. Pues vaya, vaya, que yo la espero aquí tranquilamente, ¿eh? Venga, contigo. Ala, buen día. Mira, naranjas, manzanas, ¿quién quiere? El Fuero de Jaca fue en su época un novedoso instrumento jurídico de población. Sus preceptos posibilitaron el florecimiento demográfico y económico de la primera ciudad y capital del reino. Los jacetanos disfrutaron de exenciones fiscales y militares. En caso de cometer delitos, contaron con importantes garantías jurídicas, tanto procesales como penales. Y gozaron de privilegios económicos, como ser propietarios de casa y tierras, explotar los pastos y montes de las aldeas vecinas, o desarrollar en paz y con plena seguridad sus actividades comerciales. Su modesto articulado inicial fue ampliándose según las necesidades de la sociedad a la que regía. En el siglo XIII era ya un extenso código legal que constituyó la base de los llamados fueros de Aragón e hizo de Jaca un referente internacional en materia jurídica. ¡Naranjas! ¡Limones! ¡Tengo nueces y avellanas! ¡Vaya! Pensaba que ya no venía. Pues sí que ha cogido un capazo, ¿eh? No sé qué, que la he estado mirando por el rabillo del ojo y ha vendido usted medio puesto. Pues la verdad es que sí, ¿eh? ¿Se está dando el día bien de verdad, como sea, si siempre? Mujer, no todo el monte es orégano. Bueno, pero a ver, cuénteme eso, ¿cómo se llamaba? Eso. ¿Lo de los fueros? Eso. ¡Ay! Pero que es muy común, que no solo ocurre aquí, mire, sin ir más lejos, en Teruel también los tienen. Pues fíjese que he estado un montón de veces en Teruel. Oye, y no tenía ni idea, ¿eh? Para que vea lo importante que es hablar con la gente. Que uno aprende una barbaridad, ¿a que sí? Dígamelo a mí, que cada vez que mi suegra me dice que soy una capacera, le digo que así me entero de las cosas. ¡Ay! ¡Ay, las suegras! Las suegras, pero si es que hasta el nombre lo tienen feo, ¿verdad que sí? Fíjese, que hiciera una vez una de azúcar y hasta amargaba. ¡Mujer! ¡Ay! ¿Pero de qué estábamos hablando? ¿De Teruel? Ah, sí. Teruel. A ver, es que pasa una cosa. Albarracín es muy antiguo, lo menos del tiempo de los moros. Pero Teruel es una ciudad nueva. Se fundó hace poco y en la frontera. Ya. Y claro, por muy bien que lo pinten, no creo que la gente quisiera ir allí. Ya le digo yo a usted que no, ¿eh? Pero le voy a decir una cosa, ¿eh? Teruel está creciendo mucho ahora, ¿eh? Pero eso será porque le han ofrecido los fueros que tiene, sino de que la gente pone en un plato de la balanza las ventajas y en el otro las desventajas. Y lo bueno pesa más que lo malo. La gente, vamos donde nos lo ponen fácil. Que somos como los niños, que vamos donde hay cariño, ¿verdad? Oiga, y no querrá unos ajos, ¿eh? Mire qué ajos tengo más majos. Oiga, que con esto del fuero me va a vender medio puesto. Pero bueno, sí. Eche, eche. Bueno, y cuénteme lo de las ventajas, que estoy muy interesada. A ver, los hombres que vinieron aquí a repoblar Albarracín son hombres libres. Ah, pero es que en Albarracín no hay un señor. Hombre, claro que sí. Pero mire, los que han venido aquí a repoblar, hombres libres. ¿Qué le parece? Y no solo eso. Ah, pero que aún hay más. Más. Tenemos un juez propio. Y si los hombres van a la guerra y hay botín, participan en el reparto. ¡Ay, pues eso me interesa! ¿Sabe qué le digo? Que se lo voy a contar a mi marido y a ver si nos decidimos. Y oiga, no querrá unas lechugas, que las tengo bien frescas, como una rosa. ¿Quiere un par? Deje, que me va a arruinar. Deje, deje, no me dé las lechugas. Mire, le voy a pagar y espero verla por aquí. ¡Hala! Pues que le vaya bien, ya nos veremos pronto. Bueno, con Dios. ¡Buen día! ¡Naranjas! ¡Limones! ¡Vengo nueces y avellanas! O sea, que gracias a los foros de Aragón tenemos el derecho foral de Aragón, que es un complemento del derecho civil español. Exacto. Vale. O sea que los aragoneses tenemos dos tipos de leyes, las del Estado y las aragonesas. Lo has clavado. Vale. Oye, ¿y este derecho se aplica a todos los aragoneses? Depende. ¿Tú tienes la vecindad civil aragonesa? ¿La qué? ¿Yo? ¿Qué es eso? O sea, yo estoy empadronado en Barbastro de toda la vida, ¿no me vale con eso? A ver, espera. Una cosa es la vecindad administrativa, es decir, estar empadronado. Y otra cosa es la vecindad civil aragonesa. Solo las personas que tienen la vecindad civil aragonesa se pueden beneficiar de las normas del derecho foral de Aragón. Ya, ¿y yo cómo sé que tengo la vecindad civil aragonesa? Pues muy fácil. ¿Tus padres han nacido en Aragón? Sí, el mismo Barbastro. Bueno, pues entonces, solo por eso ya tienes la vecindad civil aragonesa. Porque tus padres han nacido en Aragón. Incluso si tú hubieras nacido fuera o en el extranjero, serías aragonés porque tus padres lo son. Ah. Oye, ¿y en tu caso? ¿Que tú has nacido aquí pero tus padres son de fuera? ¿Tú no eres aragonesa? Sí, sí que soy aragonesa. Aún no es aragonés siempre que quieras serlo. Si resides durante dos años en Aragón, vas al registro civil y pides la vecindad civil aragonesa. Y listo. O si resides diez años, como es mi caso, pues no hace falta ni que la pidas. Ya eres aragonés. Vale, qué asusto. ¿Por qué te has asustado? ¿Qué pasa? Que si no fuera aragonesa no me hablarías. Que no, que no es eso, mujer. Lo que pasa es que si fueras forana, pues me tocaría pagar el almuerzo a mí. Es que en mi pueblo no está bien visto que paguen los forasteros. Mi padre siempre me ha dicho, cuando vaya yo a tu pueblo, ya pagarás tú. Anda, venga, vamos a seguir estudiando, que hoy no te libras de pagar el almuerzo, sea yo aragonesa o no lo sea. Anda. El Código de Derecho Foral de Aragón regula diversas instituciones aragonesas. En primer lugar, el principio es tanto un escartay, que contiene la libertad civil aragonesa. En Aragón estamos a la carta, tanto un juicio como fuera de él. Regula después también cuestiones referentes a la capacidad de las personas por razón de la edad o cuestiones de discapacidad. Y también la familia aragonesa, matrimonial como no matrimonial. Respecto de la capacidad, convendría destacar que existe una mayoría de edad por debajo de los 18 años, por razón de matrimonio, precisamente. También que, porque en Aragón no tenemos patria potestad sin autoridad familiar, a partir de los 14 años, estos carecen de representante legal y son asistidos por no cualquiera de sus padres o por el tutor. En materia de familia, de familia matrimonial, conviene destacar que lo que tenemos es un régimen de consorciales y no de gananciales. Y también la unidad foral aragonesa, que otorga el usufructo, pidió el aragonés, al cónyuge supércite, sobre todo los bienes del cónyuge premuerto. El reino de Aragón fue pionero en hacer leyes que defendían la libertad y los derechos de las personas. Os pongo un ejemplo. En el año 1325, el rey Jaime II aprobó en las Cortes de Aragón prohibir la tortura. Eso sí, con la excepción del delito de falsificación de moneda y siempre que éste fuera cometido por personas de fuera del reino. Siglos más tarde, a finales del XIX, el Código Civil Español ya proponía la conservación de los derechos forales, entre ellos los aragoneses. Ahora bien, había que revisarlos y actualizarlos, lógicamente. Así que los juristas aragoneses se pusieron rápidamente a trabajar en ello. Años más tarde, cuando llegó la democracia, la Constitución Española de 1978 tuvo en cuenta nuestros derechos forales y encargó a las Cortes de Aragón su conservación, modificación y desarrollo. Y han sido estas Cortes las que han aprobado nuevas leyes que han dado lugar al Código de Derecho Foral vigente hoy en día. En resumidas cuentas, hoy los aragoneses seguimos disfrutando de esos derechos forales porque durante siglos otros aragoneses se unieron y defendieron las llamadas libertades aragonesas. ¡Tome buen hombre! ¡Señora! ¡Por caridad, una monedilla! ¡Lo siento, lo siento! ¡Que está la cosa muy mala! ¡Eh, tú! ¡A ver si miras por dónde andas! Tranquilo, hombre, que no te había visto. Claro, si estuvieses más atento en lugar de ocupar el trozo de los demás. ¡Oh, cuidado con el señor Marqués! ¡Qué infulas te das! ¡Ni que estuviera la calle a tu nombre! Oye, que aquí los respetamos todos, ¿eh? Bueno, allá paz. Te voy a perdonar por que se vea la cara, que eres forastero. ¿Y cómo le has notado? Mira, yo soy castellano, pero llevo mucho tiempo por estas tierras de Aragón. De Zaragoza vengo sin ir más lejos y voy pues donde me lleve el viento. Oye, ¿y qué se cuenta por Zaragoza? ¡Oh, está la cosa muy revuelta con eso de la unión! ¿La unión? ¿Qué unión? No sé de qué me hablas. ¿Cómo que no te has enterado de lo que ha hecho el rey con el privilegio de la unión? ¡Ah, eso! Cosas de reyes y de nobles que a mí lo mismo me da. Igual me da que gane uno o que ganen los otros. Voy a comer mejor yo por eso, ¿a que no? Pues entonces, allá que se las apañen. A mí que me dejen tranquilo y con eso no pido nada más. Mira, en eso no te falta razón. Pero es que aquí en Aragón hacéis unas cosas con los reyes que en Castilla sería imposible. ¿Qué les hacemos, pues? Porque que yo sepa de siempre, los reyes han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Qué va? Pero si aquí lo tienen que pactar todo. Bueno, es verdad. Aquí en Aragón se dice que primero fueron leyes y luego reyes. Eso se dice, ¿eh? Que no sé si será verdad o no. Mira, yo no entiendo muy bien eso de primero leyes o reyes o... Que la ley es igual para todos, incluidos los reyes. Pero ¿sabes qué te digo? Que me río de eso también. Porque hecha la ley, hecha la trampa. ¿Sabes lo que se dice en mi tierra? Que allá van leyes, no quieren reyes. Vamos, que las hacen y las deshacen como les da la gana. En fin, que en todos sitios cuecen a vas. Pero yo lo que veo es que aquí en Aragón, porque no os toquen vuestras libertades, sois capaces de peleaos con quien haga falta, incluido el rey. Pero tú me ves a mí pelearme con alguien por eso. Por un plato de cocido. Por eso estaría dispuesto a pleitear con quien hiciese falta. Pero en teniendo yo el estómago lleno, allá cada cual que haga lo que le dé la gana. Mira. Aristóteles dice, y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia. Y la segunda era, por hacer juntamiento con hembra placentera. Si que era sabio el tal, Aristóteles ese. Mira, en eso no te falta razón, compañero. Pero, ¿y la libertad? Eso es cosa hermosa, no me digas que no. La libertad, la libertad. Déjate de filosofías. Vamos a una taberna que hay aquí al lado, a ver si un amigo mío me fía. Un trago de vino y un buen plato de sopa. Vamos. Mira, ya estamos tardando. Los territorios conquistados e incorporados al reino fueron repoblados y organizados mediante fueros o leyes que establecían importantes derechos y libertades para quienes vivían en ellos. Estos fueros tuvieron amplia difusión tanto dentro como fuera de las fronteras del reino. El fuero de Jaca se expandió por la ruta jacobea y se aplicó en Estella, Pamplona, Logroño, San Sebastián o Fuente Ravía. Y también al otro lado de los Pirineos, en Olorón, en el Rossellón e incluso en Montpellier. Los fueros de la Extremadura aragonesa, como los de Daroca y Teruel, sirvieron de modelo a los fueros de Cuenca, Caseda o Soria. El fuero de Zaragoza, concedido por Alfonso I para repoblar el Valle del Ebro, fue adoptado en Lérida, el Bajo Aragón y ya en el siglo XIII en numerosas localidades del Reino de Valencia. De este modo, se produjo un fenómeno de exportación de nuestros modelos jurídicos, de eso que comúnmente llamamos las libertades aragonesas. Oye, con el estómago lleno la vida se ve de otro color, ¿eh? Eso, no te lo voy a discutir. Y ahora cuéntame eso que dices que ha pasado en Zaragoza. Y si me quedo un poco traspuesto, no te molestes, ¿eh? Pero es que a mí después de comer no entra la modorra. ¡Oh, modorra y frío! Mira, vamos a sentarnos aquí que yo ya estoy cansado. ¿Sabes qué se dice aquí? Que él era el aragonés fino, después de comer tiene frío. Y por lo que veo, al castellano también. Y tú sabes que hombre refranero, hombre puñetero... No lo dirás por mí, ¿eh? Bueno, oye, que me pica la curiosidad. Cuéntame eso tan terrible que dices que ha pasado en Zaragoza. Pues mira, resulta que yo iba todos los días a comer ahí al convento de predicadores. A ver si caía un cachopán, un plato sopa o un algo. Y un día, un fraile me contó... Si te lo dijo un fraile no será muy de fiar. Y más si era alguno de esos predicadores que andan por ahí pidiendo limosna y haciéndonos la competencia a los honrados mendigos de toda la vida. Pero te vas a callar que no me dejas hablar. Vale. El caso es que el fraile ese me contó que las cortes se habían juntado en el convento y que el rey Pedro sacó el privilegio de la unión y un puñal lo rasgó. Y luego le echó un brasero y salió un humo que acabaron todos llorando. Muy bien me parece. ¿Y tú y yo qué ganamos con eso? Pues no sé, pero es que yo no entiendo muy bien el lío ese de la unión. A ver, que te lo explico. Hace cosa de un siglo o menos, los reyes aragoneses se lanzaron a la conquista del Mediterráneo. ¿Y cómo es que les dio por ahí? Pues porque al parecer un tal Pedro se casó con una princesa de Sicilia, una tal Constanza. Bueno, el caso es que el asunto se lió. Él fue a reclamar la herencia de su mujer. Y claro, como no se lo dieron por las buenas, pues fue a reclamarlo por las malas. Mira, a mí no me está quedando claro, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que te he preguntado? Pues a eso iba, hombre. A ver, para conquistar Sicilia, ¿qué necesitaba el rey? Tropas, claro. Y dinero, mucho dinero. ¿Y de dónde podía sacarlo? Pues de los nobles. Y el rey siguiente hizo lo mismo. Pero claro, los nobles nunca dan nada por nada. Menudo son ellos. Así que unos cuantos se unieron. Lo pillas, se unieron. ¡Ah, la unión! ¡Ahí le has dado! Y claro, como la unión hace la fuerza, pues reclamaron a los reyes privilegios y más privilegios. Oye, ¿y cuáles serán esos privilegios? Pues no lo sé, pero seguro que ventajas para los nobles. Aunque también me han dicho que podían hacer destronar al rey si éste no cumplía con lo pactado. ¡Hala! Pero mira que sois exagerados en Aragón, ¿eh? Destronar al rey. Oye, pues así pasó, ¿eh? Hasta que hace poco el rey Pedro IV derrotó a los nobles en Épila y les dijo que la broma de la unión se les había acabado. ¿Y eso es bueno? Bueno para el rey, malo para los nobles. A ti y a mí, ni fu ni fa. Oye, que me haces hablar demasiado. Y se me ha sacado otra vez el gargachón. Anda, vamos a volver a la taberna a echar otro trago vino. Sí, tira que aquí empieza a refrescar. Contenido en nuestro derecho civil foral, aragonés, también es la materia sucesoria, la herencia. En esta materia los aragoneses pueden hacer lo mismo que cualquier español, pero todavía mucho más, porque tenemos modos de delación propios, desconocidos en el derecho del código civil. Tenemos así la sucesión paccionada, los pactos sucesorios, que es hacer herederos en vida. Tenemos el testamento mancomunado, la posibilidad de que dos aragoneses otorguen testamento en un mismo instrumento público. También la fiducia, que permite que alguien elija a nuestro heredero y porque confiamos en él. Y la legítima, la legítima que es global, la legítima que solo recae en descendientes y que se permite distribuirla de forma diferente entre esos descendientes. En derecho patrimonial resaltaríamos materia de servidumbres y la posibilidad de abrir huecos a cualquier distancia, tanto en pared propia como medianera. Joaquín Costa fue uno de los intelectuales aragoneses más influyentes de la España de finales del XIX y principios del XX. Costa fue historiador, fue economista y, sobre todo, fue jurista. Estudió el derecho civil aragonés y llegó a escribir una frase que hoy queremos recordar. Aragón se define por su derecho. Y no le faltaba razón a este aragonés universal. El derecho aragonés nos ha concedido la libertad de decidir por nosotros mismos en cuestiones que nos afectan en nuestro día a día. Generaciones de aragoneses han venido defendiendo esas libertades, desde los fueros medievales hasta el actual Código de Derecho Foral. Ahora nos toca a nosotros continuar defendiendo, conservando y usando todo ese legado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!